¿Dónde está Georgina Arbarrosa? Es la duda que tienen muchas televidentes cuando prenden la televisión y se encuentran con que la conductora no está al frente de su programa. El día lunes estuvo al frente del programa la señora Nancy Passos y ahí ya se debió un misterio, porque muchos se habían especulado con que Leope Coraro había puesto como condición que si se ausentaba Georgina Arbarrosa quedaba a cargo él de la conducción del programa. Pues esto no fue así, porque el lunes y martes la vimos al frente del programa Nancy Passos y el miércoles llegó conductora invitada. Trajeron a Vero Lozano para que se haga cargo de la conducción del ciclo. Fue el lunes, fue el lunes 8 de agosto, Día del Orgasmo Femenino. ¡Feliz día! ¡Feliz día a todas las mujeres que lo podemos disfrutar! Bueno, le mandamos un beso grande a Georgina que está un poco descompuesta, pero que obviamente ya nos está mirando, así que acá estamos todos juntos. ¡Un beso, Georgie! ¡Vamos, Georgie! ¡Un beso! ¡Buenos días, linda gente! Acá obviamente estamos bancando la parada, Georgie está haciéndose su análisis, pero ya va a volver. ¡Un beso grande! Ayer Chatié estaba ahí recuperando, recuperándola, Georgie. Hacemos todo lo posible porque este programa sobreviva. Y por ahora venimos sobreviviendo. ¡Hola, hola, hola! Me gustaría estar aquí ocupando el lugar de Georgina y Georgie, recuperate pronto que este equipo te extraña. ¡Vamos, Georgie! ¡Vamos, Georgie! Estoy con el lío, con la Nachi, con mi Anita dorada y con el señor, este... ¿Cómo le va? El Conde que no es Conde. ¡El Conde que no es Conde! ¡Vamos, el Conde! ¡Qué pedido! ¡Aquí, haciéndole la guante a Georgina y Georgie! Te amamos y te estamos esperando. Desde la producción de Prima y el entorno de la mismísima Georgina Alvarosa, dicen que la conductora está con una especie de mareo y mucha jaqueca, mucho dolor de cabeza. Lo que estaría pasando es que tú un premado, Tolitos, que son unas cositas que hay en el oído que te hacen mantener el equilibrio. Y cuando eso está fallando, de repente todo se te desequilibra, dolor de cabeza, mareo, bueno. Ahora, también se rumorea que la conductora estuvo pasando mucha mala sangre porque le están de meter policial, policial, policial. Y lo que Georgina quería con el programa era hacer una fiesta, joda, reírse, pasarla bien y de repente todos los días tiene un robo, un muerto, un asalto. Así no se puede ser feliz. Georgina, nosotras te queremos así, desplegando toda tu onda, como en Movete, como en Benite, con Georgina. Eso es lo que quiere la teleaudiencia y Telefe no lo entiende. Bueno, lo que le están pidiendo es que meta mucho policial porque parece que de un lado de enfrente tiene a Pozo Álvarez, que el Pozo Álvarez mete policial, mete policial, pico de rating. Entonces le dijeron acá también, vamos a meterme el policial, vamos a meter policial para tener el pico. Georgina lo entiende esto, pero ella dice, bueno, pero ¿por qué no apostamos a un formato diferente y construimos el pico? Yo quiero saber qué opina la teleaudiencia. ¿Me escriben acá debajo en comentarios? ¿Ustedes qué quieren? ¿Prefieren verla a Georgina? ¿Meta policial, meta policial, meta policial, robo y muerte? ¿O quieren que se clave una joguineta y nos despierta a todas haciendo gimnasia y fiesta? Si te gustan mis resúmenes, puedes seguirme en Instagram y en TikTok, arroba la Criti, ok? Soy la Criti y solo quiero que me amen.